Esta decisión se arribó a la Asociación Obrera Textil a nivel nacional de cerrar porque ya no tenemos prácticamente afiliados y el ciclo de la obra social también está terminando entonces lamentablemente hemos luchado hasta acá para reactivar si podíamos reactivar lo que es la industria textil en La Pampa y fue imposible entonces después de 35 años, 36, la Asociación Obrera Textil que llegó a nuclear casi 2.000 trabajadores, casi 2.000 afiliados cuando estaba Bolsa Pompeana, cuando estaba Indumentaria Argentina y Alpergata por supuesto ha llegado a este momento donde con el cierre de la principal fábrica textil que teníamos hasta el año pasado cerró y entonces se llegó a la decisión esta que la Asociación no puede mantener una estructura si no tiene afiliados porque el gremio se nutre de los afiliados ¿Cuántos afiliados tenía en el último tiempo? y en el último tiempo si hablamos del 2016 cuando empieza esta debacle contamos con casi 500 trabajadores en Alpergata y más algunas pibes teníamos alrededor de 500 compañeros nucleados ¿Y ahora cuántos quedaron? No, ahora no quedan prácticamente nada, un poquito, uno en pico pero no tiene sentido Bien, Nerio, si tuviera que brindarle su mensaje a los afiliados a la gente que por ahí se quedó sin trabajo en el último tiempo estuvieron luchando desde la Asociación Textil para recuperar la industria textil en la provincia de La Pampa pero no se ha logrado dar en estos últimos años ¿Qué les diría? Que no bajen los brazos Que nunca bajen los brazos y que cuentan con el apoyo mío incondicional por más que esto no esté abierto todos tienen mi teléfono voy a seguir apoyando a la agrupación despedidos y que hay que luchar todos los días para poderse reacertar nuevamente en el sistema laboral hay que seguir golpeando puertas hay que seguir hablando con los políticos yo sé que lo van a hacer y quiero decirles que cuenten conmigo siempre y agradecerles profundamente el apoyo que recibí de parte de ellos ¿Qué pasa con el desembarco de la firma John Fuss? ¿Hay alguna novedad al respecto? No tenemos ninguna por estos días pero sí sabemos por ahí extraoficialmente que siguen interesados en desembarcar en La Pampa pero tiene que haber un cambio de políticas profundas a nivel de todo lo que es la industria ¿no es cierto?